What, what, 2016, en silencio What, de asfalto, hey yo yo, check this out man What your problem nigga, aplígame lo que te hostiga Digan lo que digan, aún tengo mucho que contar en rimas Llevo tiempo, viviendo disco Llevo tiempo tratando de sacar un disco Soy un cuervo el cual no puede ser fiel Hey yo ma fien, yo nunca presumo usando un papel I'm fly por el sky mientras quemo porro bien nice Escuchando Nightwander mientras vemos un high Yo, el rap ha sido mi medicina, never pienso cambiarlo Estamos demasiado cerca de encontrarlo Hemos hecho un pacto con el paper, pero nunca con tu hater De ojos negros somos como Raven What, algún problema con lo que redacto Lencio diri no anda solo, está con los de asfalto Nota ese arco iris cuando canto Lo que hablo yo, understand me, mijo, aunque no cueste tanto What, ya no soy un niño hablando de love Ahora pongo ma mente y tratar de hablar lo mejor Se hizo rutina contarlo y un ron de marca acompaña Saliva suelto al cantarlo pa' ser mi más grande hazaña What, su rayo siempre lo importante para acordarme Prendo un tabaco cuando el cielo dice que ya es tarde Understand me, solo una cosa para no estar encerrado Ver la noche y relajarme Mira lo fresh que está este clima Me sienta bien, me rima Con el eco de mi patio, nigga What Silencio What What ¡Suscríbete!